Tristeza por no conseguir un título, creo que hemos pelea, sin duda que teníamos una desventaja con el rival, pero el equipo igual se comportó, compitió, peleó, se hizo un partido muy muy parejo y lamentablemente en una falla defensiva terminamos, terminaron ellos convirtiendo un gol y es la única ventaja que nos sacaron, trataremos de levantarnos y en el torneo que viene dar pelea otra vez. Lo hablamos previamente, hasta el entrador River lo dijo, en este caso ellos tienen una ventaja porque nosotros veníamos con el cansancio del viaje, con 10 horas de diferencia de Jean Lang, a los jugadores prácticamente les cuesta mucho dormir en la noche, se despiertan temprano, pero bueno, eso ya pasó, llegamos hoy, competimos, se vio que igualmente pudimos competir como estábamos y que eran los capelados, tengo un equipo que son animales de competición, que tienen un hambre de ruedas tremendo y que están todo el tiempo pendientes de buscar este tipo de partidos para poder ganar, un equipo que sale campeón de liga, un equipo que sale campeón de CONCACAF, un equipo que sale tercero en un mundial y que llega por primera vez en su historia a una final de Copa, quizás es atrevido a decir que es el mejor, yo no lo diría, pero que sí está entre los mejores equipos que ha tenido Pachuco en su historia, sin duda.